¿Por qué no ha destituido Gustavo Petro a su ministro de Hacienda que lo enfrenta todos los días? Y que lo contradice todos los días, porque Petro sabe que Ocampo es la última válvula de escape que tiene el régimen. La última garantía que se le puede ofrecer a los inversionistas internacionales, a los prestamistas de dinero, a la gente que quiera tener relación con Colombia. Lo último es Ocampo, que es capaz de decirle no al presidente Petro en medio de todos sus desvaríos y de todos sus excesos por la vía de Twitter. Además, una relación de esas malas relaciones. Aburridora la relación. Algo sí es cierto, doctor Fernando, y le cuento al oído. Todo está planteado para que el señor ministro de Hacienda, el doctor José Antonio Campo, presente, esté en los debates a la reforma tributaria, la logre dejar aprobada y él alza el vuelo. Vamos a ver quién viene como ministro de Hacienda. Asunto que preocupa enormemente a los sectores económicos, sobre todo a los economistas de Colombia que han visto en últimas en el ministro José Antonio Campo un muro de contención ante los delirios de los ministras de Minas y Energía, del presidente de la República y de otros ministerios que salen a hablar de cualquier cosa sin conectar la lengua con el cerebro, porque dicen cosas que el ministro dice no son practicables. No pueden hablar de eso. Ayer en una rueda de prensa le preguntaron al ministro José Antonio Campo por una declaración del presidente Gustavo Petro de pagar con TES las tres millones de hectáreas que se va a comprar a los ganaderos en Colombia. Entonces él respondió, él dijo, mire, qué pena, no sé si lo dijo el presidente, pero eso no es practicable. Escuchamos qué fue lo que dijo el ministro al respecto de la afirmación del presidente Petro. No sé si el presidente dijo eso o no. En este caso ya el ministerio de Hacienda temo claro que no se puede hacer. O sea, no se puede comprar tierras con TES. Aún si hiciéramos eso, que usted propone en un proyecto de ley para la compra de tierras, igual tenemos la regla fiscal que hay que cumplir. Así o más claro. La regla fiscal que hay que cumplir es que eso vale la módica suma de 60 billones de pesos. Es la cifra que tengo en la cabeza. Sí, señor, sí, sí, 60 billones de pesos. ¿De dónde salen 60 billones de pesos? La reforma tributaria que tiene el país en lo que lo tiene vale 25 o 23 billones. Y comprar la tierra que quiere comprar la ministra de Agricultura vale 60 billones de pesos. Es decir, más o menos tres veces la reforma tributaria. Tres veces. Por favor, por favor. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo lo estamos hablando? Y el ministro Campo tiene toda la razón que el ministro Campo se atreve a decirlo y lo dice. Pero, Demar, usted soltó una primicia sobre la que quiero insistir. ¿El ministro Campo se va? Sí, 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 sí. El ministro Campo tiene unos importantes contratos con universidades en los Estados Unidos que seguro le significan algo mucho mejor que estar aquí tratando de atajar a la ministra de Minas, a la ministra de Ambiente, a la viceministra de Energía. Es mucho más interesante. O sea, inclusive, tratando de sonar bien para no quedar tan desentonado cuando se trata de corregir al presidente que dice una cosa ahora y más tarde dice otra peor que la anterior. Entonces, pues la verdad, está en una posición muy canzona, muy desesperante tener que salir a darle tranquilidad a los mercados. De eso cuenta usted. Hace menos de una semana, claro, menos de una semana, la viceministra Beliza decía que qué parte no había entendido Colombia de que no iba a haber más exploración y explotación de hidrocarburos. ¿Qué tuvo que hacer el ministro José Antonio Campo? Inmediatamente salir a los medios de comunicación a decir lo siguiente. Aquí, dentro del gabinete, en el gobierno, no se ha tomado una decisión definitiva sobre lo que va a ocurrir con la exploración y la explotación. No se puede afirmar que no va a haber más. Eso debe quedarle claro a los inversionistas y a los colombianos. Lo dijo el ministro José Antonio Campo, desautorizando a Irene Vélez, primero que es la ministra, y segundo a la viceministra Beliza, que insiste en el asunto de que no va a haber más exploración y explotación. Y lo mismo ha hecho con el presidente Gustavo Petro unas cuantas veces. Recuerda que el presidente Petro, economista, él tiene a veces mejor idea que el mismo ministro, dice cosas, pero el ministro lo tiene que aterrizar y decirle la realidad fiscal de Colombia es esta y no se puede por esta igual razón. No he visto que les apruebe una. Pero el ministro ya está cancelado, va a hacer la tarea de la reforma tributaria, nos va a dejar metidos en semejante problema y se va. Se va. Se va a dictar clases de economía a los Estados Unidos. Está bien. Y entonces van a nombrar a quién, a una de esas viceministras. Dios. No, 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 no. A un personaje de esos que están diciendo que hay que aprobar la marihuana o que están diciendo que hay que aprobar la eliminación de los contratos de exploración petrolera para que tengamos que salir a pedir limosno, como está pidiendo limosno a Venezuela o acudiendo a un expediente muy fácil, ¿no? Para no tener que alimentar tanta gente, salgo de la gente. Qué horror. Que se vaya. Mire, mire una cosa que no entiende. Lo que está pasando en Necoclí, eso es una verdadera tragedia. Lo que pasa es que queda lejito si la gente no repara en ello de mar. Lo del tapón del Darién. Lo del tapón del Darién, Necoclí, Necoclí. No, no, no. Es un drama humanitario. Eso es un drama humanitario de una significación asombrosa. Y eso está pasando aquí en Colombia, en Necoclí. Sí, señores, en Necoclí. Estamos abandonando la república. La gente prefiere la muerte a quedarse aquí en Colombia, porque el tapón del Darién es la muerte. Hay un asunto que estos nuevos economistas que tratan de reemplazar al ministro José Antonio Campo no han entendido. La reforma tributaria, que pasó de 25 billones de pesos y está en 22 billones de pesos, pretende recoger recursos por más de 10 billones de pesos de las regalías de la producción de proteína en Colombia y carbón. De ahí pretende del sector extractivista van a recoger más de 10 billones de pesos para sumar, para poder recoger los 22 billones, 10 billones de pesos. Lo que no entiende uno es que ellos, sabiendo que van a recoger 10 billones de pesos del sector hidrocarburos, del sector extractivista, estén planteando en acabar con ese mismo sector. Me hago entender el ilógico pensamiento de la izquierda. Necesitamos plata, se la vamos a sacar a los hidrocarburos, pero por otra parte acabemos con los hidrocarburos. Entonces, ¿de dónde? O sea, si la gallinita de los huevos de oro son los hidrocarburos para poder convertir en derecho los deseos que tienen desde la campaña, ¿por qué van a acabar con el sector? De hecho, Ecopetrol acaba de hacer una dura advertencia y le recuerda al gobierno Petro y a los ministros que quieran acabar con Ecopetrol que hasta 12 billones de pesos al año va a golpear las finanzas de Ecopetrol, 12 billones de pesos al año los va a golpear, ¿con qué? Con la reforma tributaria. ¿Eso no lo están entendiendo? O si lo entienden y simplemente nos quieren poner a depender de Venezuela cuanto antes. Bueno, y lo que ha dicho Francisco José Llorea es que no es por falta de advertencia, no es por falta de que se diga lo que no habría que decir porque va de suyo, como dicen los escolásticos, va de suyo, eso está claro. Pero lo dicen expresamente, señor, nos vamos a quedar sin petróleo y sin gas, no vamos a ser autosuficientes. La siguiente pregunta es, ¿y de qué vamos a vivir? Así de fácil, así de fácil. ¿De qué vamos a vivir? Bueno, de mar. La siguiente pregunta es, ¿por qué vamos a vivir? La siguiente pregunta es, ¿por qué vamos a vivir? La siguiente pregunta es, ¿por qué vamos a vivir? La siguiente pregunta es, ¿por qué vamos a vivir?